Un protocolo que básicamente tiene que ver de acuerdo a lo que ha dictaminado el gobierno nacional que el COVID es una enfermedad que tiene que ver reconocida por la ART, así que en ese sentido hemos trabajado en la elaboración del protocolo que tiene dos caminos. Primero, obviamente, presentarlo ante la aseguradora de riesgo de trabajo que tiene el municipio para cubrir a todo su personal en lo que tiene que ver en el caso de regreso a trabajar para que todos nuestros empleados estén cubiertos en materia de seguridad laboral. Y después, obviamente, que el otro lado tiene que ver con el protocolo lógico que tiene que tener el municipio en el caso de la vuelta, que tiene que ver básicamente con la disposición de sus lugares, con respetar todas las medidas de prevención y a partir de ahí empezar a determinar con cuánto personal vamos a trabajar cuando se termine el regreso aquí a los distintos espacios municipales. Así que, bueno, en ese sentido también hemos estado trabajando en la elaboración de una encuesta que tiene que ver con unos formularios que le hemos dado a todos los empleados de la municipalidad donde detallan también la situación, si son grupos de riesgo, cómo es la situación familiar y cuáles son las herramientas tecnológicas que poseen en el caso de hacer teletrabajos. Así que creemos que cuando se dé la vuelta vamos a estar trabajando con un tercio aproximadamente del personal que venía trabajando antes de esta pandemia por obviamente respetar las disposiciones de prevención. Así que en ese sentido estamos trabajando, allá le hemos acercado al señor intendente también la propuesta de este protocolo y cómo son las guías de teletrabajo. Así que en ese sentido seguiremos trabajando, creemos, por lo que sabemos, que en teoría, aunque por ahí se aceleran los tiempos, pero en teoría siempre manejamos la fecha después de las vacaciones de invierno para ver el regreso a las actividades en el municipio y creo que lo que ha determinado también, o lo que está tratando de terminar la provincia. Otra de las informaciones tiene que ver con la baja en la recaudación del municipio, bueno, en este contexto de pandemia. Sí, lo que tiene que ver con ello es meramente lógico, o sea, no hay un proceso, hay una recesión económica, no hay un proceso de recaudación. Nosotros hemos tenido una baja importante en lo que es los ingresos propios en el mes de mayo, hemos tenido una merma del 70% aproximadamente y también una baja obviamente en la coparticipación, tanto en la nacional como en la provincial, ante esta recesión económica que si bien se han aperturado actividades, todavía va a faltar un poquito de tiempo para que el circuito económico se mueva y podamos tener una mejor recaudación. Es importante también, esto lo que manifestamos con el Secretario de Economía, que podamos tener una cierta planificación también con el gobierno provincial porque no podemos establecer los criterios para que se vengan transfiriendo los fondos de coparticipación porque hace varios días que no tenemos ningún tipo de transferencia y lo que necesitamos como municipio más en un mes donde nosotros de acuerdo a los acuerdos salariales tenemos el segundo tramo del aumento y tenemos que pagar el aguinaldo, necesitamos alguna previsión sobre la transferencia de fondos, estamos trabajando en ellos y para también achicar este proceso de tantos días de demora en la transferencia de fondos por parte del gobierno. Así que también estamos trabajando en eso para poder estimar algún tipo de planificación hasta fin de año dentro de todo este contexto, digamos, crítico que estamos viviendo no solamente desde lo sanitario sino también desde lo económico. Respecto a esto, ¿han tenido alguna conversación con el Ejecutivo provincial? Hemos, el Secretario de Economía, Gustavo Rodríguez, ha estado tratando de comunicarse con la gente del Ministerio de Economía de la provincia para realizar estas gestiones que te comentaba recién. Bueno, tenemos algunas comunicaciones, hay momentos que la comunicación fluya, hay momentos que no tanto, pero más allá de las comunicaciones lo que necesitamos es tener la certeza de cómo vamos a estar percibiendo los fondos que está debiendo al municipio del gobierno provincial.